¿Cuál fue el ganador de Pablo Iglesias? Me parece lamentable que aquí en Ceuta el Partido Popular siga el ejemplo de Mariano Rajoy y no permita que ninguno de sus candidatos, ni al que no sea en el Senado, debata en público con los demás candidatos de los demás partidos. Y en el caso de Ciudadanos un poco más de lo mismo, ¿no? Hemos visto cómo tienen prohibido los candidatos del Senado prestarse a cualquier tipo de debate. Pensamos que con la verdad nada temo ni ofendo y por lo tanto debería ser una obligación en democracia que todos pudiéramos debatir, confrontar ideas y creo que es una muestra de respeto hacia la ciudadanía. Gracias por ver el video.